Napoleón repasa sus éxitos ante 10.000 personas Ciudad de México, Notimex, tal cual poeta de la canción, Napoleón ofreció sus éxitos ante anoche en el Auditorio Nacional. Como parte de la Atrévite Tour, Napoleón se presentó por tercer año consecutivo en el Coloso de Reforma, escenario que también pisó su hijo José María, quien abrió la velada con tres temas. A continuación una cortina roja se abrió y se escucharon los primeros gritos de los 10.000 asistentes. Luego de un pequeño intro musical, apareció el poeta de la canción vestido de negro con de vez en vez y corazón, esta noche deseo con todo mi corazón que ustedes se sientan bien, que valga la pena el hecho de estar aquí. Muchas gracias por llenar este recinto tan hermoso, exclamó el trovador, quien será reconocido con el premio a la excelencia en la próxima entrega del Grammy Latino. Para la ocasión, Napoleón ofreció temas de antaño y algunas melodías inéditas que conforman su nuevo material titulado El Poeta de la Canción. Amor de habitación, atrévete, después de tanto, amiga mía, que dedicó a las señoras preciosas y, antes de cantar celos fue interrumpido por una porra en su honor, dedicatorias a las mujeres, a los señores, a la vida, al amor, fue lo que se escuchó en cada una de las canciones. Ven, dame un beso, quisiera y leña verde, entre ellas, soy un intento de poeta, dijo un modesto Napoleón ante los aplausos y previo a despojarse de su saco para colocarse una guitarra y declamar junto a una acordeonista canción del Molino Rojo. Tu amor y mi poema resonó muy elegante con violonchelo, y agua y sed con piano y cuarteto, en tanto que recuerdo apagado, aún estoy de pie y la feria de ferias, al ritmo ranchero con el mariachi imperial azteca. El mariachi se retiró y el público siguió disfrutando con 30 años y sin tu amor, canción que confesó, le parte el alma cada que la canta. Un homenaje no podría dejar de cantar lo que ahora sigue, nunca olvidaré mientras viva que ha sido un príncipe de la canción, señaló el cantante para recordar a José José con lo que no fue no será, mientras llueve y para qué, canciones escritas por él y cantadas por José José. Hombre, pajarillo y ella se llamaba Marta no podían faltar. Para el cierre la gente comenzó a ponerse de pie una vez que escuchó el inicio de Eres. Es un honor, es un día de fiesta aquí en mi corazón, gracias, declamó para dar paso a Vive.